¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mi gente bonita, buen viaje! ¡Vámonos desde la raíz! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cosamos y cruzando ríos tomando salas, amando el sol y cada día sigo, encamando estrellando y profundizando tu corazón En la noche sigo siendo solos para limpiar con el lugar salado en cada recuerdo Cuando os ruido una mujer en la arena hablando con tanto sol Cuando miro al cielo en la fe En un momento y quizás aparezcas tú Una tarde subo una lenta y al mar Mira el pasado y sabes que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por esta empresa vas a estar aquí Aunque yo me encuentro tras la montaña Mi cuerpo lleno de camino No me mandé ni la vida uedo una la pintura de maria Lo conmemOR Oh 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 Y ya es un internet Si vamos a quedar bien Estas herpes son de mi vida M defensive Vai estar en paz Si te confieres en cada momento, no me salió Si te agregas las ventanas de tejido, te estoy cargando a mí también Así te protegeré, no quisieras, no Yo te llevo dando hasta la raíz Y por más que chiste, vas a estar aquí O te llevo en esta montaña, en tu alma lleno de calor Y por más que chiste, vas a estar aquí O te llevo en esta montaña, en tu alma lleno de calor Y por más que chiste, vas a estar aquí O te llevo en este amor ¡Oh, oh, oh! Y yo no viento hasta la raíz Y por más que me casca, me vas a estar aquí ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!